El Trio Estoy de la vida que me rompió mi vidrio, ya estoy harta Ya va a ser el afecto No mamás, ¿qué va a ser el afecto? Esto te pasa a romper mi vidrio Cómete el pan Cómete el pan Tenela Tenela No quiero romper vidrio, estoy así Adiós Vida tu pinche madre Esto se puede arreglar, bebé Tengo cinta scotch Bebé, tengo cinta scotch Yo puedo arreglar esto Más trick shots con John Cena ¿Por qué chingado sería eso? Ni de pedo Voy a volver a hacer eso Porque me tardé un chorro Entonces no Ok, esa cosita de allá Es John Cena Voy a intentar darle con una pelota de tenis Primer intento ¡Sí! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Primer intento ¡Ricky! ¡Vas a romper esta tela! ¡Vas a romper! ¡No se rompe! ¡Qué! ¡Qué!